Sean todos bienvenidos a este, su canal, Relojes Accesibles. Mi nombre es Raúl y el día de hoy seré su anfitrión. En este video en el cual quiero mostrarles cómo hacer un mantenimiento externo de un reloj. En esta ocasión, un amigo me ha prestado su Casio Royal. Como ven, es un reloj que ha sufrido bastante desgaste y está con bastante suciedad. Vamos a abrir el brazalete, vamos a sacarlo, vamos a limpiar el brazalete y vamos a limpiar la caja tratando de darle el mejor aspecto a este reloj. También voy a aprovechar para utilizar y mostrarles el protocolo mediante el cual podemos confirmar si el reloj es auténtico o es una copia. Empezamos con el video después de la intro. Lo primero que vamos a hacer es enseñarles el protocolo para ver si el reloj es original o si es una copia. Fíjense, tenemos el botón de modos acá, el botón de ajustes y el botón de búsqueda o search. Vamos a apretar los tres a la vez. Uno, dos, tres. Ahora en la pantalla vamos a ver que todos los caracteres están iluminados. Vemos el reloj analógico, vemos las zonas horarias, los letreros que están bajo la palabra Casio. Ahí ven, Mute, Alarma y la siguiente para la alarma continua. Y en el display principal vamos a ver todo iluminado. Ahora, voy a presionar nuevamente este botón y vamos a ver otros caracteres. Ahí está. Es importante cuando ustedes hagan este protocolo que se iluminen y aparezcan los mismos caracteres. Al presionarlo nuevamente va a aparecer un código. Acá lo tenemos, 3198 y acá arriba 30. Y acá el número 1. Eso es muy importante. Con eso confirmamos que el reloj es 100% original. Presionamos nuevamente y volvemos al display principal. Ahí estamos. Ahora, un detalle adicional que quiero que vean es cómo la caja ha sufrido un desgaste. No es una caja de aluminio o metal. Tampoco es una caja de aleación. Es una caja de plástico. Una caja de resina que está pintada de plateado. Inclusive se han borrado ya las leyendas. Acá decía Illuminator, si no me equivoco. Y acá decía World Time. Vamos a desarmar el brazalete para sacar toda la suciedad que apreciamos en el reloj. Ya tenemos aquí el reloj y lo que vamos a hacer con esta herramienta es proceder a abrir el brazalete. Como pueden ver, el reloj presenta bastante suciedad. Lo que vamos a hacer es sacar ahora ambos extremos del brazalete o armis y proceder a limpiarlo completamente. Para ver el brazalete voy a utilizar este pequeño, a ver aquí, este pequeño desarmador. Muy bien. Ya salió uno. Y procedemos con el otro. Acá tenemos el reloj. Como ven, hay que darle una buena limpieza. Tanto los bordes como el lugar donde venga enganchado el brazalete. El brazalete también le vamos a dar una limpieza súper, súper buena. Hoy voy a traer los materiales para la limpieza. Lo primero que vamos a limpiar va a ser el brazalete. Entonces, acá tenemos el brazalete o armis. Como ven, está bastante sucio. Necesitamos un envase, en este caso de plástico, con agua tibia. Y dirá no más para fría, no caliente. Tibia con un poco de detergente para platos. Es importante que sea este detergente porque tiene el tema antigrasa. Ahora vamos a mojar un cepillo de dientes, en este caso una donación de mija. Y vamos a empezar a limpiar el brazalete. Como ven, va saliendo toda la suciedad. Como pueden ver, este brazalete es un brazalete hecho, como ven acá, con... Vamos a acercarlo un poquito más, con chapa doblada. No es un brazalete de eslabones sólidos. Lo cual conlleva, está bien, la suciedad, a que tengamos que ver entre las uniones y también limpiar profundamente entre las uniones de los brazaletes. O de los eslabones, mejor dicho. Ahí donde se va a meter, como ven ahí, por acá, no sé si se aprecia bien, la suciedad ahí se mete. Vamos a seguir con la limpieza. Ya he terminado con la primera mitad del brazalete y a simple vista se ve una diferencia gigante de cómo estaba de sucio al principio. Ya no hay suciedad ni en las uniones de los eslabones, como ven aquí, disculpen que se esté cortando, está completamente limpio, ni tampoco en la parte que corresponde al seguro por este lado. Quiero que vean cómo se ha almacenado la suciedad, como ven ahí, entre los eslabones. Ven, ahí se aprecia claramente la suciedad entre los eslabones. Y esto es ya por el paso del tiempo. Ok, vamos a limpiar. Ya he terminado de limpiar el brazalete. Quiero mostrarles cómo ha quedado. Miren, todo esto estaba negro antes y las uniones entre los eslabones están completamente limpias. Ustedes recordarán que hace un rato les mostré y había líneas negras y residuos sólidos ahí, bien marcados. Es importante mantener siempre limpios nuestros brazaletes, eso es indispensable. Ahora vamos a pasar a ver el tema de la caja. Aquí tenemos la caja. La caja, como ven, también presenta bastante suciedad en las comisuras o uniones también, donde se encaja la correa. Miren cómo está. Y en la etapa posterior. Tenemos que ver la resistencia. Aquí tenemos Casio, módulo 3299, AE120BH, tapa de acero inoxidable, resistencia al agua 10 bar, o sea 100 metros, hecho en China. Como la resistencia al agua es de 10 bar, ese reloj está como para meterse a la piscina tranquilamente, podemos utilizar el mismo mecanismo, limpiarla con un cepillo, con agua jabonosa tibia, no caliente. Eso es muy importante, no caliente, sino tibia. Voy a cambiar nuestra agua para poder otra vez limpiar la caja. Vamos a empezar limpiando donde va engastada la correa. Vamos. Chau. andoy. Gracias por ver el video. Y como ven, la caja ya quedó limpia a comparación de cómo estaba. Recuerden que eso estaba negro y habían fuertes capas de grasa acá pegadas, incluso líneas negras de grasa aquí. Todo eso ya ha salido y ahora vamos a proceder a armar el reloj nuevamente. Voy a limpiar también los tornillos. Esto es bastante sencillo, con un papel nada más toalla vamos limpiándolo y miren la suciedad. Miren, y esto no es cosa de que lo haya mojado todavía, ni siquiera lo he mojado. La suciedad como va saliendo de los mismos tornillos.